Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de la primera quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Scorpio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Miren la mesa de tarot, está súper energética, tiene acá unas súper piedras, súper poderosas y energéticas que trajo mi hija de Mina Clavero. Así que con mucho power, miren lo que es la mica, que prácticamente todo el suelo de allí, de ese lugar, que es Sierra, está compuesto por este mineral. Así que bueno, con todo el power, Scorpio, vamos a sacar un arcano mayor del tarot holograma, Rider White, para ver la energía predominante de la pregunta. Vamos a desplegar con Rider White, Rosa Cruz, y sacamos un consejo de Osho Zen. Vamos a sacar dos cartas. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo, Scorpio, conectá con el mensaje que te da el tarot para tu vida, con lo que se adecua a tu situación. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tú sos luna o ascendente o son escorpio, claramente este video es para vos. Vamos ahora a desplegar la lectura. Bien. Perfecto. ¿Qué siente? Estiramos así que se ven bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Quiero al respecto. Vamos a sacar los Osho Zen, como dije, dos cartas. Mientras acomodo y sacamos los Osho Zen. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. En el caso de que quieras hacer una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com Y dame tu apoyo con ese like. La carta del éxito. Vamos a empezar con tu interpretación, escorpión. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del Papa, la muerte invertida, el 8 de basto, los enamorados. Estabas viendo una persona que no sé si estuvo enamorada o enamorado de vos. Sí, sintió todo con mucha fuerza, con mucha pasión y entrega. Pero claramente o pasó página y está con otra persona. O esta persona se quedó sola o solo analizando la situación que vivió. Sí, que claramente marcó su vida de una manera pero muy fuerte, muy fuerte. Sí, donde vemos que el Papa habla mucho sobre una situación que uno realmente no puede dejar pasar. Sí, donde tiene que haber una enseñanza. Tiene que haber un entendimiento. Hubo un aprendizaje con esta situación. Miren qué linda que es la carta del olorama. Les pincho acá arriba el video de cuando recibí las raíces del olorama. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente del tiempo que hayan estado juntos o el tiempo que hace que se separaron. No creo que se hayan separado recientemente porque se ve como algo que se está moviendo hace rato acá. Pero si fue hace poco, yo creo que es una pelea del momento. Si esto ya hace un tiempo que están separados, esta persona ya pasó página. Bien. Pasó página a tal nivel que quizás hasta está con otra persona ya. formando una pareja, una familia, ¿sí? Acá me sale. Entonces, en cuanto a los sentimientos, vemos que claramente hubo mucho fuego, hubo mucha pasión, hubo entrega. Pero, bueno, no se sintió a la altura o vio que no pudo manipular la situación de tal manera que decidió pasar de ella. Es una persona que quizás hasta suele, digamos, moverse de esa manera bajo manipulaciones, bajo ideas o situaciones que esta persona misma hace. ¿Sí? Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale el caballo de copas. Habla de una persona que se enamora rápido o que rápidamente cambia de zapato, podría decirte. Donde claramente sus sentimientos son fugaces, duran un tiempo, después se van. Me sale el siete de copas invertido, la sota de copas invertida. A ver, los sentimientos de amor y de entrega son ilusorios. Son cosas que uno, no sé, imagina, piensa, crea en su mente. Pero en el plano físico no están. Me sale el sol en cuanto a los sentimientos. Nosotros vemos que claramente esta persona te atrae muchísimo, pero es solo atracción. Acá no hay amor. Acá no hay amor. Está claro. Y si vos aún seguís estando enganchado o enganchada con esta persona, es muy probable o que sea una obsesión, un capricho. Pero, bueno, querer, quizás hasta esta persona vuelva y estés con él o con ella y ya las cosas no sean iguales. Solamente te sacás las ganas de recuperar esta persona y nada más. Porque no se ve una situación de amor, de pareja, de entrega, de reciprocidad. No sé cuál sea tu caso, como dije anteriormente, pero bueno, si esto conecta con vos o algo de lo que estoy diciendo conecta. Yo trato de mis lecturas hablar de una manera general, pero más o menos están siempre orientadas a un punto, al regreso o al no regreso. Es así. Y acá no estoy viendo una conexión. Voy a decir los signos involucrados en esta lectura. Estamos viendo Leo, Cáncer, Capricornio, Pisces, Aries. Géminis. Bueno, esos más o menos serían los signos. Igualmente, si sos de Scorpio, esta lectura es para vos. Acciones a futuro. Ah, me sale la suma sacerdotisa en cuanto a los pensamientos. Habla mucho de una persona súper inteligente. No sé si esto sea una lectura espejo para vos, Scorpio. Donde claramente hablamos de que vos seas una persona muy inteligente, que te das cuenta de toda esta situación y pasás de ella. En el caso de que sea tu ex, podemos estar hablando de una persona súper manipuladora y súper... A ver, que no voy a usar términos clínicos, porque no soy un especialista. Pero sí vemos psicopatías fuertes, donde esa persona es consciente de lo que hace. Acciones a futuro, Scorpio. Me sale. La carta de la trampa, de la falsedad, de lo que está relacionado con la mente, con las acciones que uno manipula. La carta de la llama gemela invertida es algo que ya no tiene razón de ser. La carta de la pareja ideal, justamente creo que lo comenté. Es probable que esta persona ya tenga su familia. Ya esté buscando otra familia o ya... En el caso de que sea así, Scorpio, vamos, es hora de tomar las riendas de la situación y de entender que las cosas no se pueden estirar de por vida. De que la mejor relación que podés tener es con vos mismo, con vos misma. Y que una vez que estés en paz y feliz con tu vida, ahí se puede recién compartir con otra persona. El buscar a otra persona para llenar vacíos propios es el peor error que uno puede hacer, claramente. La dependencia emocional hacia una persona solo deja vacío, tristeza y situaciones que dan dolor y dolor y nunca se sale de ese círculo. Así que, claramente, el consejo del tarot de esta primer quincena para vos, Scorpio, es que sigas adelante con tu vida, que te empoderes de tu vida, que busques nuevos horizontes y que pienses que, bueno, más allá de la situación que hayan vivido ustedes dos, fue un aprendizaje para ambos y que tienen que seguir el camino y que ya pronto va a aparecer esa persona que complemente y acompañe tu vida, claramente, no que llene vacíos, ¿sí? Comprendo que quizás, Scorpio, estés acostumbrada a ver lecturas de tarot donde te pintan todo de rosa. No suele ser la característica de mi canal. Siempre estoy diciendo lo que dicen las cartas y las cartas me aconsejan que pases página. Pues lo voy a decir claramente, no lo voy a guardar, ¿sí? En cuanto a las cartas o yo sé, bueno, esta es la fórmula del éxito. El agotamiento mental, físico que podés estar teniendo en este momento relacionado a esta persona que estás consultando va a cesar cuando digas basta. Mientras tanto vas a seguir acarreando y llevando a cuestas un agotamiento espiritual muy fuerte. Recomiendo claramente que esto sea una decisión más que nada por tu salud, ¿sí? El éxito está en tus manos. Hombre, mujer, Scorpio. Es cuestión de que te empoderes de tu vida y que salgas adelante. El mundo te espera. Tu vida es preciosa. Y como dije claramente, esta persona no tiene interés de valorar tu mente, tu corazón y tu espiritualidad, ¿sí? Así que, Scorpio, contame si conectaste conmigo en esta lectura. La verdad que para ser la última lectura de la primera quincena de febrero es como fuerte. Pero me gusta porque el tarot suele ser muy acertado. Y si estás pasando por esta situación, dejame en los comentarios claramente. Mientras que sean con respeto, los dejo en el chat. Si no, los borro enseguida. Me tocó esta semana tener que borrar un montón de comentarios. Y, bueno, bloqueo directamente para que no entren más a mi canal porque no quiero esa clase de energía. Gracias en mi canal. Scorpio, sos uno de los signos más intuitivos y signo de agua. Así que ya sabés que es lo que te estoy diciendo. Si conecta con vos, dale para adelante con Buscar Nuevos Horizontes. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video de Expareja. Voy a subir unos refuerzos ahora. Para completar esta primera quincena que me están pidiendo mucho por las redes sociales. Y después ya voy a empezar con los de la segunda quincena. Vamos a ver qué sale en tu caso, Scorpio. Te mando un beso enorme y que tengas un excelente domingo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!